Marvel ya entró de lleno en la saga del multiverso con la presentación de su gran villano Kang y todas sus variantes en Quantum Mania. Así que ha llegado el momento de hablar sobre cómo funciona el viaje en el tiempo en el MCU y cómo se relaciona con los universos paralelos, diferentes líneas del tiempo o realidades alternativas. Un tema muy complicado que ya causó bastante polémica cuando les dijimos que Gamora era una variante. Así que en este video iremos más a fondo y hablaremos sobre los diferentes tipos de viajes en el tiempo que han mostrado en el MCU y en el universo de Fox que ahora también es parte del multiverso de Marvel y donde Deadpool parece que tendrá un papel muy importante. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hasta ahora en el multiverso de Marvel hay tres tipos de viajes en el tiempo. El primero sería el que vimos en las películas de los hombres X de Fox, específicamente en Días del Futuro Pasado. Ahí Wolverine tiene una particular forma de viajar que implica que tan solo es su conciencia la que viaja al pasado dentro de su mismo cuerpo. Pero eso no es tan importante, lo importante es cómo afecta su viaje al universo. Y es que cuando vemos que cambia en el pasado, todo el mundo del futuro oscuro donde los mutantes son casados se congela y desaparece. Y al volver a su época, Wolverine descubre que la mansión sigue en pie y muchos de los mutantes muertos ahora siguen vivos. Este tipo de viaje lo llamaremos reescritura porque los cambios al pasado reescriben el futuro. Imagínate que es un videojuego con una sola casilla para salvar tu progreso y tú decides volver a vencer a un jefe para sacar otro final diferente. Y cuando lo obtienes, salvas el nuevo final en la misma casilla reescribiendo tu juego anterior, que ahora ya no existe. En la película de Volver al Futuro también usan este mismo tipo de viaje en el tiempo, ya que cuando Marty viaja al pasado y altera el encuentro de sus padres, su futuro se comienza a reescribir borrándolo de la existencia. La razón por la que el MCU no usa este tipo de viaje en el tiempo es muy simple. Y es porque este viaje en el tiempo no genera líneas de tiempo alternativas. Solo hay una misma línea del tiempo que puede reescribirse infinitamente con cada viaje en el tiempo. Por lo tanto, esto no daría pie a un multiverso, sino a una única línea del tiempo que en cualquier momento puede ser alterada por un viaje al pasado. Y si recuerdan, en Avengers Endgame, Hulk les tiene que explicar que regresar al pasado y matar a Thanos de bebé no va a arreglar nada, porque cambiar el pasado no afecta el futuro. A lo que se refiere es que si cambias el pasado, este no reescribe tu presente como en volver al futuro, sino que se ramificaría creando otro universo del multiverso o línea del tiempo o realidad alternativa, en la que Thanos muere de bebé y nunca habría existido un titán loco que busque las gemas del infinito. Mientras que tu presente original en el que Thanos vive, encuentra las gemas y hace el chasquido, sigue intacto. Por eso es que los Vengadores no intentan cambiar el pasado, ya que eso no salvaría a nadie en su línea del tiempo. Es igual que cuando les dijimos que la nueva Gamora de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 viene de otro universo porque cuando viajó en el tiempo al futuro, su línea del tiempo o universo se ramificó dando lugar a otro universo o línea del tiempo o realidad alternativa en la que Gamora desapareció y nunca conoció a Peter, ni suñó a los Guardianes porque ella ya no existe en esa realidad. Y antes de continuar creo que hay que explicar algunos términos que suelen confundir mucho a la gente cuando se habla del multiverso, y son los tres términos de distintas realidades, otros universos y líneas del tiempo alternativas, que aunque suenan complejos se refieren a lo mismo, un lugar distinto del multiverso al que habitamos, solo que cada uno de estos términos se enfoca en un atributo diferente. Es decir que cuando hablamos de una línea del tiempo alternativa nos estamos enfocando en los hechos históricos, y hablamos de que en el sitio A los hechos históricos ocurrieron de una forma distinta al sitio B. Por ejemplo una línea del tiempo alternativa podría ser una en la que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, y da pie a hechos históricos diferentes donde las bombas no se detonan en Japón sino en Estados Unidos. Esto es lo que ocurre en el libro y la serie de The Man in the High Castle, que está en Prime Video y se la recomiendo bastante, ya que habla precisamente de una línea del tiempo alternativa donde los nazis vencen a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, cuando hablamos de distintos universos nos estamos enfocando no en los hechos históricos sino en los objetos físicos, es decir la gente, los lugares, la tecnología que es diferente. Y bajo este enfoque ese mundo donde los nazis ganan la guerra también es un universo distinto, ya que en él además de los hechos históricos que han cambiado, también los objetos físicos son diferentes, las ciudades serían diferentes, así que habrían objetos diferentes y por lo tanto lo podemos considerar como un universo diferente. En cuanto al último término de realidades alternativas es un poco más confuso porque el término es más abstracto y se refiere a la forma en la que percibimos la existencia y esto puede abarcar cualquier cosa. El mundo donde los nazis ganan la guerra sería una realidad alternativa porque nuestra experiencia de vida sería diferente bajo ese régimen, pero una realidad alternativa también podría ser algo más complejo como una realidad en la que las leyes del universo sean diferentes. Por ejemplo ese mundo animado por el que cruza Strange y América Chávez en su viaje por el multiverso, donde la realidad se experimenta en dos dimensiones y no en tres como en el nuestro. Y al mismo tiempo a este se le puede llamar otro universo porque nuevamente los objetos de ese lugar son distintos a los del mundo principal de Marvel y a su vez sería una línea del tiempo alternativa ya que todos los universos o realidades se forman por un simple cambio en algún punto de la línea del tiempo, algún accidente que ocurre diferente o una decisión que alguien más toma. En este caso tendríamos que irnos tal vez al principio de toda la existencia, cuando el universo fue creado y el dios o ser que lo creó decidió que debería ser en dos dimensiones en vez de tres. O simplemente la materia que forma el universo se organizó de distinta manera dando pie a seres conscientes hechos de pintura en vez de seres de carne y hueso. Pero en resumen, realidad alternativa, universos distintos o líneas del tiempo diferentes son básicamente lo mismo y se pueden usar como términos intercambiables. Esto lo dijo el propio Michael Waldron, guionista de Loki y de Multiverso de la Locura, que se encargó de definir las reglas del multiverso del MCU. Así que hablando de Loki, la TVA no solo elimina líneas del tiempo alternativas, en realidad elimina todo el universo que compone esa línea del tiempo y la realidad que implican. Y ya que aclaramos eso, volvamos al tema de los tipos de viajes en el tiempo. El segundo tipo es el del multiverso que es el que usan en el MCU. Esto es, cuando viajas al pasado y si tu presencia hace un cambio sustancial en la línea del tiempo, se crea un evento Nexus, que da pie a una ramificación que forma otra línea del tiempo o realidad alternativa o universo diferente del multiverso, tal como vimos en Loki. Ahora, cuando se hizo Endgame, Marvel todavía no había pensado en las reglas del multiverso, así que no está muy bien pensada esa película en cuanto a los viajes en el tiempo. Y esto lo vemos en las diferentes opiniones que tienen acerca de su final los guionistas y los directores de la cinta. Los guionistas Marcus y McFeely dicen que al final Steve Rogers viajó al pasado de su misma línea del tiempo y ha vivido escondido en ella siendo el esposo secreto de Peggy Carter. Eso, en primer lugar, hace quedar muy mal Steve porque querría decir que pudo cambiar muchas cosas y decidió no hacerlo. Por ejemplo, pudo salvar a Bucky antes de tiempo y prevenir la muerte de los padres de Tony, pero no lo hizo. Así que aunque en este canal solemos apoyar a los guionistas, creo que en este caso se equivocan. Y entonces tenemos la interpretación de los hermanos Ruso, directores de la película. Ellos dicen algo más lógico, que Steve viajó al pasado pero al hacerlo su presencia creó otra línea del tiempo o universo donde las cosas habrían ocurrido distintas. Así que cuando lo vemos bailando con Peggy, no esté en el universo 616, sino en algún otro. Y un detalle que podría confirmar esto en la película es el escudo del Capitán América que Steve le da a Sam. Si recuerdan, el escudo de Steve lo destruyó Thanos en Endgame y Steve no llevaba sus piezas cuando viajó al pasado. Así que, ¿cómo pudo repararlo o de dónde sacó uno nuevo? Si asumimos que Steve vivió escondido en el mismo universo, sería casi imposible que consiguiera vibranio para repararlo, ya que este es un recurso muy controlado y alguien tendría que fabricarlo. Claro que se lo pudo pedir a T'Challa, pero eso querría decir que T'Challa supo que había dos Steve's o que el Steve viejo lo engañó o algo así que solo complica y entorpece la trama. Pero en cambio, si Steve viajó al pasado y se creó otro universo, entonces en ese universo existirían dos Steve Rogers, uno congelado con su escudo y otro con Peggy Carter. Debemos asumir que nuestro Steve, siendo todo un héroe, buscó al Steve congelado, lo salvó y se quedó con el escudo de ese universo. Y luego, de alguna forma, viajó a nuestro universo y ese es el escudo que le dio a Sam. Para ser honestos, esto también suena muy complicado, sobre todo ahora que sabemos que dos Steve's en un mismo universo podrían causar una incursión, pero nadie pensaba en eso cuando hicieron Endgame. Y ahora tenemos que justificarlo diciendo que así fue como lo determinó la TBA comandada por el que permanece. Y esto nos lleva a nuestro tercer tipo de viaje en el tiempo, al que llamaremos el viaje predeterminado. Este no sobrescribe la realidad ni crea nuevas líneas del tiempo porque se supone que ese viaje al pasado siempre fue parte de la historia de esa realidad, como por ejemplo el viaje de Kamala en el que salva a su propia abuela. O el más clásico de este tipo de viajes sería el de Terminator, donde Kyle Reese viaja al pasado para concebir a John Connor, quien en el futuro lo salvará y lo reclutará para enviarlo al pasado. Es simplemente un bucle que se cierra o algo que siempre estuvo destinado a pasar. Y es inevitable porque ya sucedió en el pasado y la historia simplemente se repite. Aunque este tipo de viaje en el tiempo no debería de existir en un modelo del multiverso, donde cada viaje al pasado crea un nuevo universo, pero ahí es donde entraría la TBA y las manipulaciones de él que permanece. Ya que en la serie de Loki dicen que él puede hacer que cosas imposibles funcionen, como el que Loki y Sylvie podrían existir en un mismo universo. Y es que creo que todavía no hemos entendido exactamente bien que hizo el que permanece para crear la sagrada línea del tiempo, porque Marvel no lo ha explicado aún. Solo sabemos que acabó con sus variantes usando a Layot, y creo la TBA para vigilar y controlar que no se hagan más ramificaciones. Pero siempre olvidamos que también dijo esto. Y concluí, yo concluí la guerra multiversal. En cuanto aislé nuestra línea del tiempo. El que permanece aisló una línea del tiempo y nos muestra la imagen de un círculo, que debe ser algo parecido a la curva finita central. ¿Y qué es eso? Pues no es nada que tenga que ver con Marvel, sino con la serie de Rick y Morty. Pero recuerden que el guionista de Loki fue Michael Waldron, quien también trabajó en la serie de Rick y Morty. Él diseñó las reglas del viaje en el tiempo de la serie de Loki, inspirándose en lo que hizo en la serie de Rick y Morty. Para los que no conocen esa serie, básicamente trata sobre el multiverso y las aventuras que tienen el abuelo inventor Rick, junto con su nieto Morty. Y siempre ha tomado un poco de inspiración de Marvel, ya que en esa serie también tienen una ciudadela de los Ricks y un consejo de los Ricks, muy parecido al consejo de Kanks de Marvel. Pero en Rick y Morty también mencionan un concepto nuevo llamado la curva central finita, que poco a poco han ido explicando en diferentes capítulos. Pero serían los cómics de Rick y Morty donde la definen por completo. Y resulta que esta curva es un espacio cerrado del multiverso que solo contiene universos en los que Rick existe. Ya que como el multiverso es infinito, se puede asumir que también hay infinidad de universos sin un Rick, o en el caso de Marvel sin un Kank, o alguna variante de él. Por lo tanto, Rick encerró a estos universos con Ricks en la curva central finita como si fuera una prisión, y fue más allá separando a los universos en diferentes esferas, según el tipo de Ricks que vivían en ellos. En el círculo principal están los Ricks genios, que son la mayoría de los que vemos en la ciudadela de los Ricks. Luego, separados del resto, están los Ricks normales que no son genios. Estos básicamente están atrapados en su propio multiverso. Y aunque hay algunos Ricks simples en la ciudadela, tenemos que asumir que los Ricks genios los trajeron allí, o son Ricks que se degeneraron por estar entre tantos genios, volviéndose estúpidos solo para destacar. Luego, más adentro, hay otros Ricks que no son humanos, y tienen formas de distintos animales. Esto podría ser como esas variantes de Kank que no eran humanas, y vimos en Quantum Mania. Pero en la serie de Rick y Morty, sus multiversos también están separados, y no pueden salir al resto de las esferas. Básicamente, la curva central finita es una prisión para los Ricks más tontos o peligrosos. Porque justo al centro de toda la curva, en un espacio totalmente inaccesible, se encuentra el universo del Rick Feral, al que describen como el más maligno de todos y por eso no lo dejan salir de allí. ¿Les suena familiar? Creo que eso es exactamente lo que hizo el que permanece. Él no destruyó a todo el multiverso y dejó solo su universo o su línea sagrada del tiempo, sino que aisló su universo o la sagrada línea del tiempo del resto del multiverso, que sigue allá afuera de ese círculo que muestra. Solo que nadie de este universo podía salir a esos universos, y nadie de esos universos podía entrar al nuestro. Probablemente solo mató a los Kanks más problemáticos, como el trío que vemos al final de Quantum Mania, que en otro video ya les hablamos de las pistas que hay de sus muertes en el limbo de Loki. Les dejamos el video aquí para que lo vean. Y en cuanto al resto de los Kanks, a ellos simplemente los aisló fuera de su círculo para que jamás pudieran entrar y afectar a la sagrada línea del tiempo. Mientras que al Kank principal lo dejó atrapado en el reino cuántico, como hacen con el Rick Feral, en Rick y Morty. Tal vez era demasiado poderoso para matarlo, así que mejor se unieron para engañarlo y encerrarlo en el reino cuántico, como vimos en Quantum Mania. Porque también recuerden que Jeff Loveness, el escritor de Quantum Mania, era guionista de Rick y Morty. Así que yo diría que Kevin Feige contrató a estos dos guionistas de Waldron y Loveness para que definieran todo el multiverso de Marvel inspirándose en lo que habían hecho para Rick y Morty. Y por eso ambas historias tienen tantas similitudes. Por lo tanto, si lo que decimos es verdad y el que permanece aisló a la sagrada línea del tiempo del resto del multiverso, esto quiere decir que con su muerte se abrió este círculo. Y ahora el resto del multiverso puede estar en contacto con la línea sagrada del tiempo, que ya también comenzó a ramificarse. Y es aquí donde entraría Deadpool, que antes era parte del universo de Fox, pero ahora que se rompió el bloqueo, su universo tiene acceso al universo del MCU. Claro que en el mundo real esto se debe simplemente a la compra de Fox por parte de Disney, pero en términos de la historia así es como se justifica, con la muerte del que permanece. Aunque esta conexión va a requerir de algunos cambios en la historia de Deadpool, ya que el universo de Fox era uno donde las cosas se reescribían como cuando Deadpool salva a Vanessa y evita su muerte. Pero como eso ya no va con las reglas del multiverso de Marvel, lo tienen que cambiar y ahora Deadpool se dará cuenta de que en realidad no solo estaba viajando en el tiempo, sino que también a través del multiverso. Y por lo tanto no salvó a su Vanessa, sino que al cambiar el pasado se ramificó esa línea creando un universo donde Vanessa vive, pero en el original de nuestro Deadpool ella sigue muerta. No sabemos qué tan importante vaya a ser ese detalle en la película, y si Deadpool por fin va a tener que aceptar la muerte de Vanessa o si buscará una variante de ella en otro universo, y eso lo podría motivar a seguir viajando y quedarse en el universo Marvel. Pero por lo que todos ya hemos escuchado, la TVA estará involucrada en la película de Deadpool 3, y no le gustará nada lo que está haciendo Deadpool en estos universos, así que lo van a estar cazando o algo así. Pero eso solo lo sabremos hasta que se estrene Deadpool 3. Mientras tanto solo quédense con estas ideas principales del video. Número 1. Los universos, líneas del tiempo y realidades alternativas son lo mismo. Número 2. El que permanece no destruyó a todas sus variantes ni a todo el multiverso, ya que eso sería imposible porque el multiverso es infinito. Simplemente mató o encerró a sus variantes más peligrosas y aisló a la sagrada línea del tiempo para que nadie de otro universo pudiera acceder a ella. Y número 3. Al morir el que permanece, el aislamiento se rompió. Así que ahora no solo se pueden crear nuevos universos con las ramificaciones de la sagrada línea del tiempo, sino que ahora también la gente de otros universos como el universo Fox pueden llegar a este universo 616 de Marvel. Y eso es todo por hoy, pero recuerden que seguiremos cubriendo más películas y series de Marvel y de sus franquicias favoritas. Así que suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias a todos y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.